Al sonar los tambores El sabor de canela La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con mi collera colora Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su collera colora Así nomás que bien la baila Soledad Con su collera colora Baila pa' acá Esa negrota que caramba Con su collera colora Y en Veracruz Ella también baila la bamba Con su collera colora Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya El negro se va sonriente Para llegar a la playa La luna lo está mirando Con su mágico esplandor La llegada del valiente Y el alegre pescador El pescador habla con la luna Pescador habla con la playa Pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Pescador habla con la luna Pescador habla con la playa Pescador no tiene fortuna Solo su atarraya La piragua Una piragua Una piragua Me contaron los abuelos Que hace un tiempo Navegaba en ese mar Una piragua Que partía del banco Pescador no tiene fortuna A las playas de amor En Chimichagua Saboteando el ventaval Se estremecía El sensible desafiaba Una tormenta Y un ejército de estrellas Y un ejército de estrellas Le seguía Tanchoneándolas de amor Y de leyenda Era la piragua de Guillermo Subía Era la piragua Era la piragua Era la piragua Esta noche tengo ganas De cantar Y de llevarle a mi negra serenata Con los brujitos Me le voy a presentar Para cantar En la puerta Una cumbiamba Esta noche Tengo ganas De cantar Y de llevarle A mi negra serenata Con los brujitos Me le voy a presentar Para cantar En la puerta Una cumbiamba Amaneciendo Amaneciendo Que fregonen los vecinos Que con esta algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un zancocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Música Ay, que en la vaca vieja está En la vaca vieja Arriba vaquitilla que te traigo cumbia pa' bailar Con la vaca vieja Arriba vaquitilla que te traigo cumbia pa' sonar Con la vaca vieja Arriba vaquitilla y con los brujitos pa' gozar Con la vaca vieja Arriba vaquitilla que te traigo cumbia pa' tomar Con la vaca vieja Arriba vaquitilla que me voy Con la vaca vieja Arriba vaquitilla que te traigo cumbia pa' ir a la vaca vieja Arriba vaquitilla que te traigo cumbia pa' ir a la vaca vieja